Mis queridos señores, en este momento les voy a hablar de algo súper emocionante que acaeció este fin de semana. Participamos en la apertura de One Click Plus, donde en el cuarto nivel de Agora, donde presentaron que, bueno, el lanzamiento oficial de Panzer Glass, que es un sistema de resistencia para dispositivos móviles irrompibles. También la preventa oficial del iPhone 16 en la República Dominicana y otras tantas cositas. Veamos. Muchísimas gracias. El lanzamiento de One Click Plus es demostrar a Dominicana que somos el re-sell de Apple más grande del país, donde estamos trayendo las mejores tecnologías, las mejores garantías y las marcas más premium para ustedes. Eso es principalmente, tenemos ahorita el lanzamiento de Panzer Glass, una marca exclusiva para nosotros, y donde estaremos demostrando el nuevo iPhone 16 y ustedes podrán hacer sus pre-órdenes. Nosotros estuvimos viendo a su momento cómo les traban a martillazo a un teléfono con ese Panzer Glass. ¿Ustedes van a ser los vendedores exclusivos de la República Dominicana de esta marca? 100%. Es una marca premium de Europa que hemos podido conseguir la contratación y estará solamente en nuestras tiendas. Es una marca donde ustedes lo pueden dar a martillazos, la pueden sacar y volver a poner 100 veces de sus teléfonos, no tendrán burbujas. Es una marca exclusiva, como siempre, dando un año de garantía en nuestros productos y trayendo las mejores tecnologías y los mejores productos a la Dominicana. Perfecto. En estos momentos quiero preguntarle algo a Joan Tejada. Joan, ustedes van a hacer la pre-venta exclusiva, los primeros en República Dominicana, del iPhone 16. ¿Y cómo pueden adquirirlo con ustedes? Sí, sí, claro. Nosotros vamos a estar haciendo la pre-orden exclusiva del iPhone 16. Lo pueden hacer tanto por la página web, dando algún tipo de adelanto, o por alguna de nuestras tiendas. Ya cuando estemos 100% autorizados, vamos a hacer los exclusivos y todos los dominicanos que entren en nuestras tiendas como clientes van a tener en primera orden el iPhone 16 autorizado. Y algo para clarificar. Dominicana y todos los países aprueban cuando es oficial que cada país reciba los productos Apple por las diferentes tecnologías, las diferentes cosas. Nosotros los traeremos cuando ya esté autorizado por Dominicana a traer el producto acá. Cuando las redes hayan sido testeadas de que no va a ser interferencia ni nada por ese sentido. Estamos aquí con todo el público para ustedes. Ahora queremos hacerle una pregunta a Jorge Valenzuela. Ya he visto que están todos los equipos acá. Él es el gerente general de One Click. Ya que vemos los equipos acá, háblanos de las garantías. Porque hace unos días vimos una persona que estaban resolviendo problemas de garantía de su dispositivo. ¿One Click le da garantía como si estuvieran en los Estados Unidos? Es correcto. One Click es el Apple autorizado del país más grande, como se conoce. Y nuestros fuertes radican eso. En dar las garantías de un año mínimo de todos los productos con cambios inmediatos. Y en el caso de los servicios técnicos, se trabaja directamente con Apple para que el cliente tenga la seguridad de que comprando con nosotros está totalmente garantizado. Ahora, quiero que le den un mensaje a todos los amigos que están viendo este lanzamiento. ¿Cómo ustedes pueden motivarlo para que adquieran sus productos certificados directamente en One Click Plus? Bueno, número uno, no importa en dónde compres los productos en todo el mundo, nosotros te garantizamos. O sea, quiere decir que cuando tú compras en One Click y reparas en One Click, tu garantía está en todo el mundo. Esa es la primera parte. Y todos los productos que nosotros traemos aquí son de la mejor calidad y por eso los certificamos y te damos un año de garantía sin ningún problema. Queremos ser los líderes de entología en el país y para eso estamos aquí.